Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. 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 hay que ver los bendiga en su camino bueno y te gracias ya vamos las hebas el yamir mandando texto y se va a ir chapito con y la escoba aquí está mi papá nosotros allá lo andábamos buscando aquí está ya mi papá también este vamos ya de camino para el centro de cirugías de sonsonate con mucha atención en nuestro cuerpo pero movidos por el amor a nuestro hermano y así pues y usted a su hijo por ese movidos por ese cariño que todos nos tenemos acabamos y estamos ya presentes todos este carro se va a llenar hoy ya estamos por acá amigos suscriptores de juventud en acción ya llegamos al hospital centro de cirugía de sonsonate abierto las 24 horas y pues ya está por aquí José ya y nosotros acá estamos con él está muy nervioso un poco afligido y lo comprendemos la verdad que no es nada fácil nada fácil y ya lo llamó ya el doctor ya y lo llamó ya el doctor así que van a ir a platicar y a comenzarse a poner de acuerdo ya gracias a Dios ya está en manos de los doctores y en manos de Dios ante todo así que por acá estamos ya todos nosotros y creo que vamos a ir ingresando también para acompañarnos a el a a a a Gracias por ver el video Buenos días Liza 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 Liza, baile mi amor Porque Diana con José ya se fueron para allá Se metieron allá En aquella puerta Ellos dos y los médicos Ya de aquí para allá Dios Y los médicos saben Cómo van a proseguir Exactamente Un sueño más rico Y los venados Y los venados ¿Dónde están los venados? Davi, hombre La niña está llorando por ustedes ¿Cómo ustedes quieren dar a ella? ¿Dónde están los venados, mi amor? Miren los venaditos, mi amor Miren, miren, miren ¿Dónde está el venadito, mi amor? Abraza el venado Abraza el venado Ay, un chorro de lágrimas que anda ya ¿Dónde está el venadito? ¿Dónde está, mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Grítele, pues Grítele al venado Es un elefantito El moquito Este no, este es un gorro Pero Tiene forma de estar Dígale salud al venado Salud, dígale Dígale salud al venadito Bueno Mucha Mucha Sí, sí Él ya sabe que va mi hermano Adelante Saúl Abra la puerta Y aparte No, no da mucha fuerza Grí Ayúdense Despacio Ahí quedó Así de que aquí estamos ya Amigos consultores Dejamos ya las instalaciones Acá del hospital Y nos vamos a trasladar ya Con José Pregúntale ¿No vamos a pasar comiendo? Bien, creo que vamos a pasar comiendo Por ahí va José Allá en el restaurante La casa Allá Sí Tortillas de las que tienen Tres meses Que estar en la refri Así de que Nos vamos a ir acomodando Ahí poco a poco Todos Que el primero dios Vamos a caber Si no Vos te quedás Y por fin Ya conocés el camino Con la isa Lo que me miré Cantando No puse Espérame Dos horas Y otra Valida Sesenta Pero lo vale Dejase En este día Dado Y lo vale Sí La gana No lo satisface Tenemos las ocho y un minuto De la mañana Ya vamos por acá Con Chepito Bendito Adiós Todo salió bien Aquí está toda la plebada Estamos Hoy mañana Vamos menos Bueno Chomín Tienes que ver Hola para que le antojen Añar el carnal Que coma salita Tu cosita de queso con lo rojo Ah miren que lindo Buenísimo La cosita Rana ya barrió Yo cuarenta me comí Cuatro me comí yo Buen provecho Ahí Buen provecho Ahí está la gente Gracias Thank you Andamos 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 Gracias Gracias Solo para que vean Los cerradueños Arricas Toda la gente Ahí va Gracias Gracias Gracias